No inviertas tu dinero para empezar a hacer trading. Mejor usa el dinero de los demás. Puedes usar cuentas de fondeo. ¿Sabías que puedes utilizar el dinero de los demás a través de las cuentas de fondeo? Puedes usar FTMO, que es una empresa la cual busca traders rentables desde el año 2015. Con FTMO vas a poder comprar una cuenta de 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 200.000 dólares o incluso hasta más, si te registrás con el enlace que te dejo por acá abajo. ¿Pero cómo es posible que nos den tanto dinero sin tener que usar el nuestro? Bueno, es y no es así. Porque para acceder a una de estas cuentas, nosotros vamos a tener que pagar. Y por ejemplo, para acceder a una cuenta de 10.000 dólares, nosotros tendríamos que estar pagando 155 euros. Cuando nosotros hacemos este pago, a nosotros nos van a dar una cuenta de fondeo. Esta cuenta ya va a estar justamente fondeada, por eso se llama de fondeo. Y para los que no sepan qué es fondeada, quiere decir que tiene dinero ingresado. Esta cuenta va a tener ciertos objetivos a alcanzar para que nosotros podamos hacer uso de este dinero. Y si no cumplimos con estos objetivos, vamos a perder esta cuenta. Entonces ahí está la trampa de las cuentas de fondeo. Básicamente, el 95% de las personas que intentan hacer trading no logran la rentabilidad. Entonces, estas cuentas de fondeo logran juntar mucho dinero con los traders que no son rentables. Pero, si alguno de estos traders logra todos los objetivos, se darán cuenta que ese trader sí es un trader rentable. Entonces, ahí ganarían dinero las cuentas de fondeo. Básicamente, ganan o ganan. Las cuentas de fondeo en FTMO tienen tres fases. Todas empiezan en la fase 1. Que la fase 1, básicamente, se trata de conseguir un 10% de profit en un tiempo indeterminado. No tenemos un tiempo que nos esté apurando o apresurando para llegar a este objetivo. Solo podemos perder el 10% del total de la cuenta. Y no podemos perder más del 5% de la cuenta en solamente un día. Si nosotros cumplimos con estos objetivos y llegamos a la rentabilidad del 10% de la cuenta, vamos a poder pasar a la fase 2. En esta fase 2, solamente necesitamos llegar a un 5% del total de la cuenta como objetivo. No vamos a poder perder un 10% de la cuenta o el 5% en el mismo día. Y en la fase 3, en FTMO.com, donde nos hacemos del dinero, no tenemos que perder el 10% del capital o el 5% en un solo día. Pero se nos agrega un plus, que es que no podemos operar las noticias financieras más importantes que se estén presentando en ese momento cuando estemos haciendo trading. No vamos a poder operar de estas noticias ni 2 minutos antes ni 2 minutos después. Y si tenemos una operación abierta con anterioridad, no podríamos estar cerrándola tampoco ni 2 minutos antes ni 2 minutos después en esa noticia. Sin importar que esta toque el take profit o el stop loss. No puede cerrarse, abrirse por ningún motivo en esa noticia. Pero si logramos cumplir con todos estos objetivos, nosotros nos vamos a hacer de la cuenta. Y si nos hacemos de la cuenta, básicamente nos vamos a hacer de todos los profits que consigamos con la misma. Supongamos que tenemos una cuenta de 10.000 dólares, logramos pasar la fase 1 y 2, que básicamente consiste en conseguir el 10% en la fase 1 y el 5% en la fase 2, y estamos en la fase 3. No vamos a tener un objetivo a alcanzar, vamos a poder retirar cualquier cantidad de dinero, siempre y cuando estemos superior al monto inicial, es decir, estos 10.000 dólares. Y vamos a poder retirar este monto directamente a nuestra cuenta. Básicamente nosotros vamos a poder retirar el 90% del capital que hemos ganado y el 10% restante le va a quedar a FTMO. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir una de estas cuentas? Y solamente tenés que cliquear en el enlace que está por acá abajo. Y ahora vamos a la pantalla que te explico cómo paso a paso. En la parte de arriba a la derecha vamos a poder cambiar el idioma. En este caso yo ya seleccioné el idioma de español y si no, lo pueden dejar en el idioma de su preferencia. Luego le damos un clic a donde dice registrarse y ahora deberíamos completar todos estos campos para crear nuestra cuenta. Comencemos por seleccionar el título. En mi caso señor, nombre Matías, colocamos nuestro mail y nuestro celular. Elegimos nuestra contraseña, colocamos el país de residencia, en este caso Argentina. Tenemos que aceptar los términos y condiciones. En este caso yo no cliqueo este que es para que nos envíen spam de FTMO, algunas novedades. Y también reconocemos que no estamos ni somos ciudadanos en los países donde FTMO no presta servicios. Ponemos que no somos un robot y listo, le damos un clic a registrarse. Una vez que crean su cuenta van a tener una pantalla como esta. En este caso, bueno, yo ya tengo unos challenges que los tengo por acá que no le vamos a dar importancia porque ustedes lo van a tener vacío porque no van a tener ninguno. Y para conseguir uno solo tienen que darle un clic donde dice nuevo FTMO challenge. Le damos un clic y ahora seleccionamos la moneda de la cuenta de trading. En este caso quiero que sea en dólares así que dejo clickeado USD. Vamos a comprar una cuenta de 10.000 dólares y vamos a seleccionar si queremos que sea una cuenta FTMO normal, una FTMO challenge o una FTMO swing. Las diferencias es que la cuenta de FTMO swing tiene un apalancamiento por 30 y que te deja tener operaciones abiertas de un día para el otro, incluso fines de semana, noticias y demás. Y la cuenta de FTMO tradicional no te deja tener operaciones abiertas durante los fines de semana. Es recomendable que se lean las reglas de las cuentas de fondeo, pero creo que en este video con las que he mencionado es suficiente. Luego seleccionamos la plataforma a la que queremos llevar a cabo nuestras operaciones, en mi caso MetraTrader5. Podríamos elegir cualquiera, es indiferente, pero a mí me gusta más MT5. Y luego en la parte de abajo vamos a colocar todos los datos que nos piden. Bajamos un poco más y aceptamos los términos y condiciones. Le damos un clic a donde dice confirmar y procesar el pago. Bajamos un poco y seleccionamos el método de pago. En mi caso voy a usar Confirmo, que es a través de criptomonedas. Le damos un clic y seleccionamos el método de pago, en mi caso USDT. Nos pone un QR en pantalla para que lo escaneemos y hagamos el pago exacto de 176 USDT con 89.942 centavos. Y de esta manera ya estaríamos comprando nuestro FTMO Challenge. Yo voy a hacer el pago ahora, así que voy a hacer la transferencia a este QR. Escaneo el QR, pongo la cantidad de dinero, en este caso 176.89.942 y listo. Vemos que tenemos la transferencia completada. Por acá ya se puede ver que hice la transferencia recién. Acá ya apareció justamente pagado, así que ya podemos volver a la página principal de FTMO. Le damos un clic donde dice back y dice que el pago ha sido aprobado. Volvemos a donde dice resumen de cuentas y vamos a ver que ya nos aparece que tenemos un FTMO Challenge listo para iniciar. Lo que tenemos que hacer ahora es dar un clic a donde dice iniciar FTMO Challenge. En esta pantalla vamos a ver cómo viene nuestra cuenta. No tenemos métricas en este momento porque no hemos iniciado, no hemos hecho nada. Acá tenemos objetivos a alcanzar, que es lo que nombramos al principio del video. El mínimo 4 días de trading, una pérdida máxima del día de 500 dólares, que es el equivalente al 5% de la cuenta en un solo día. La pérdida máxima de 1000, que es el equivalente al 10% de la cuenta. Y el objetivo de beneficio total para pasar a la fase 2, que es para ganar justamente el 5%, es de llegar a un beneficio de 1000 dólares, que sería el 10% de la cuenta. Además, acá abajo nos van a aparecer todas las operaciones que estemos realizando y un montón de cosas más, el día, la hora y un montón de métricas más. Estas métricas son totalmente compartibles. Yo las voy a compartir en la descripción de este video porque esta cuenta de fondeo es para operar en vivo. Voy a pasar este challenge totalmente en vivo, haciendo trading los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en el horario de 9 a 12, Argentina. Vamos a estar pasando esta cuenta de fondeo y vamos a hacernos del capital de 10 mil dólares de esta cuenta. Para que vean que soy un trader realmente rentable y que no soy uno más de los que solamente hace videos explicativos. Así que te invito a que te suscribas y actives la campana para que te lleve una notificación cada vez que hago un vivo operando. Y también te va a llegar una notificación cuando suba nuevo contenido a mi canal. Abajo de este video también vas a tener mi Instagram y grupo de WhatsApp. Al darle un clic a compartir podemos copiar este link y nuestros amigos o quien nosotros querramos van a poder ver nuestra cuenta en tiempo real. Básicamente es como tener una cuenta auditada por FTMO. Además FTMO nos va a entregar certificados cada vez que pasemos estos challenges y realmente valen de mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestra cuenta en la plataforma que hemos elegido. En mi caso MetaTrader 5. Para esto le damos un clic a donde dice mostrar credenciales. Yo no las voy a mostrar porque quien tenga estas credenciales puede acceder a la cuenta. Así que es muy importante que no compartan esas credenciales. Y una vez que tengamos nuestras credenciales a mano lo único que tenemos que hacer es ingresarlas en la plataforma que hemos escogido. En mi caso MetaTrader 5. Yo opero desde el celular y miro el gráfico de la computadora. Así que lo voy a hacer directamente desde el celular. Ingresamos a la plataforma de nuestra preferencia. En este caso MetaTrader 5. Y una vez que ingresamos le damos un clic en la parte de arriba donde dice introduzca el nombre de la empresa o servicio. Le damos un clic y vamos a buscar FTMO en este caso. Lo seleccionamos y elegimos el servidor. El servidor se nos va a mostrar en las mismas credenciales. En este caso me tocó el server número 3. Así que cliqueo y selecciono FTMO server 3. En el login colocamos el usuario que también nos aparece en nuestra cuenta de FTMO. Ahora colocamos nuestra contraseña que también la tenemos en la parte de credenciales de FTMO. Y le damos un clic a donde dice entra. Y como pueden ver ya hemos accedido a nuestra cuenta de 10 mil dólares en MetaTrader 5. Ahora lo único que tenemos que hacer es cumplir con los objetivos que nos dieron en la fase 1 en FTMO. Para pasar a la fase 2 y luego a la fase final. La fase 3 donde recién ahí vamos a poder tomar las ganancias que generemos con nuestra cuenta. Esta es una muy buena alternativa porque nosotros no vamos a estar arriesgando nuestro capital. Vamos a acceder a una cuenta de 10 mil dólares y si logramos la rentabilidad porque tenemos una buena estrategia. Vamos a poder retirar capital sin necesidad de utilizar el nuestro. Si todavía no te iniciaste en el mercado de Forex te dejo un video por acá arriba para que puedas acceder y aprender lo que es Forex, los pips y el lotaje. Además voy a estar subiendo más contenido al respecto para que sigamos aprendiendo sobre este mercado. Y si querés empezar a hacer trading conmigo para pasar tu cuenta de fondeo, metete a mis vivos que realizaré de lunes a viernes acá en YouTube. Suscríbete, activa la campana y poned me gusta. Que nos vemos en el próximo video o en el próximo stream.